¿Quién no ha visto alguna vez un cartucho multijuegos para consolas retro? Ninguno de estos cartuchos eran originales, ni mucho menos fabricados por Nintendo, aunque era una alternativa tentadora para los padres de familia de los 90, que no podían darse el lujo de regalar a sus engredidos juegos auténticos por su altísimo valor. Hace poco conseguí esta edición de 32 juegos en uno, que me vino en un lote de Game Boy que compré en Wallapop. Puedo identificar grandes clásicos de la NES que tuvieron una versión en la portátil de Nintendo, tales como Alliway, Battle City y Tetris. Veamos cómo es el cartucho por dentro. De todas las placas genéricas que he visto, puedo resaltar que esta es de mejor calidad porque no lleva integrados tipo gota, sino chips como este, que es tan grande que parece un chip ROM de un juego típico de la Super Nintendo. Ahora lo más importante, ¿el juego funciona? Parece que sí, aunque... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!